Suban el telón, abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a caperucita con los tres cerditos Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día Los incomprendidos del Nuevo Testamento ¡Encuérdate de nuestros tratamientos! Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento Pa' romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas Somos indisciplinados Todos los malcriados Vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal